Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. ¡Saludos, Estilócrata! En el mundo moderno, el deseo de alcanzar un estatus económico próspero es una meta compartida por muchos. Pero como bien sabemos, el camino hacia la estabilidad financiera no es una carrera de velocidad, sino una maratón que requiere disciplina y planificación. Así que no te preocupes si los resultados nos llegan de la noche a la mañana. En este video, te presentamos 5 consejos infalibles que te ayudarán a transformar tus finanzas personales y alcanzar la anhelada estabilidad económica. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Establece metas financieras claras Uno de los primeros pasos para cambiar tu estatus económico es definir metas financieras claras y alcanzables. Estas metas deben ser específicas y medibles, como ahorrar una cierta cantidad de dinero para fondo de emergencia, pagar todas las deudas pendientes en un plazo determinado o invertir en una propiedad. Al tener objetivos claros, podrás enfocar tus esfuerzos y hacer un seguimiento de tu progreso. Siempre debes tener en cuenta que estas metas deben ser realistas y deben de estar dentro de tus posibilidades. No quieras establecerte la meta de ahorrar un millón de pesos anuales si tenemos un sueldo mensual equivalente al 1% de esa cantidad. Siempre hay que trazar nuestras metas conforme a nuestras posibilidades. 2. Crea y sigue un presupuesto Si quieres deslumbrar en el mundo económico, un presupuesto es tu mejor accesorio. Es como diseñar el outfit perfecto para tus finanzas, donde tus ingresos y gastos son los protagonistas. Pero no te preocupes. No tienes que ser un experto en finanzas para lograrlo. 3. Evalúa con estilo tus ingresos y gastos mensuales. 4. Establece límites realistas para cada categoría y encuentra esos gastos hormiga que solo te hacen perder el brillo. 5. Asigna una parte de tus ingresos al ahorro e inversión, como esos accesorios únicos que realzan tu estilo. Con un presupuesto, controlarás tus gastos y evitarás deudas innecesarias. Serás el maestro de tu dinero y el rey de la elegancia financiera. 3. Reduce y administra tus deudas Estilócrata financiero. Es hora de liberarte de esas cadenas de deudas y conquistar tu estatus económico. Sé el maestro de tus finanzas y enfrenta tus deudas con elegancia. Prioriza tu estrategia y ataca primero aquellas con tasas de interés más altas, esas que intentan robar tu brillo financiero. ¿Sabes qué? Puedes fusionar tus deudas en un préstamo más amigable. Así controlas la situación con estilo. Negocia planes de pagos sensatos y di adiós a esas deudas molestas. Y lo más importante, corta el ciclo. Aprende a vivir dentro de tus posibilidades, sin adquirir nuevas deudas innecesarias. Así evitarás fugas de dinero y verás florecer tu economía personal hacia la grandeza que siempre has deseado. ¿Por qué conformarte con menos cuando puedes obtener más? Busca esas labores que valoren tu talento y experiencia, donde tus esfuerzos sean recompensados con creces. Y, ¿sabes qué? Nunca dejes de aprender. Suma nuevas habilidades a tu arsenal y conviértete en un maestro de múltiples talentos. La educación es la llave que abre las puertas del éxito financiero. ¿Y por qué no? Emprende tu camino. Siéntate en el asiento del conductor y crea tu propio destino financiero. La libertad económica está a tu alcance. ¿Y qué tal generar ingresos adicionales? Un trabajo secundario o inversiones sabiamente seleccionadas pueden nutrir tus arcas con dulces ganancias pasivas. Con más ingresos en tu haber, tendrás el poder de ahorrar, invertir y mejorar tu situación económica a lo grande. 5. Educa y mejora tus habilidades financieras. Estilógrafo. Abre tus alas y vuela hacia la grandeza financiera a través de la educación y el conocimiento. ¿Sabías que la clave para transformar tu estatus económico está justo ante ti? Sí. Es la educación financiera. El faro que te guiará hacia la prosperidad. Sumérgete en un océano de sabiduría financiera, donde aprenderás sobre inversiones inteligentes, cómo navegar por las olas del riesgo y las estrategias para que tu riqueza crezca exponencialmente. Cuanto más sepas, más preparado estarás para tomar decisiones acertadas, aprovechar oportunidades y construir un futuro económico, sólido, como una roca. La educación financiera es tu aliado más poderoso en esta aventura hacia la grandeza. Amigo estilócrata, cambiar tu estatus económico requiere compromiso, paciencia y esfuerzo constante. Al establecer metas financieras claras, seguir un presupuesto, reducir deudas, aumentar tus ingresos y mejorar tus habilidades financieras, estarás en camino de transformar tu situación económica. Recuerda que cada persona tiene circunstancias y desafíos únicos, por lo que es importante adaptar estos consejos a tu situación personal. Con determinación y un enfoque adecuado, podrás cambiar tu estatus económico y alcanzar una mayor estabilidad financiera. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.